¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 93. Cenando con Shizuka. Estoy de vuelta. Anunció Achiman, cruzando la puerta principal poco después de las 5 pm. Anticipó el habitual saludo cálido de su hermana Komachi, pero hubo un silencio inquietante. Komachi, conocida por sus entusiastas bienvenidas, estuvo notoriamente ausente. Achiman se dirigió a la entrada para cambiarse los zapatos, y fue entonces cuando notó un par de zapatos de tacón alto de mujer desconocida. ¿Será que su madre había regresado? Despertada su curiosidad, continuó con la rutina de cambiarse de zapatos. Mientras se aventuraba más dentro de la casa, descubrió a Komachi en la sala de estar. Sin embargo, ella no estaba sola. Estaba absorta en un videojuego con otra persona. Acercándose para mirar más de cerca, Achiman no podía creer lo que veía. Esa figura de pelo largo, celebrando una ronda victoriosa, no era otra que Shizuka. ¿Por qué está ella en mi casa? Se preguntó Achiman en silencio. ¡Ja ja, volví a ganar! Exclamó Shizuka, arrojando su controlador de juego a un lado con júbilo. Por otro lado, Komachi parecía un poco desanimada mientras miraba la derrota de su personaje en la pantalla. Sin embargo, cuando vio a Achiman entrando a la habitación, su rostro inmediatamente se iluminó con una sonrisa radiante. ¡Oni-chan, has vuelto! La voz de Komachi saludó a Achiman mientras cruzaba la puerta. ¡Sí, he vuelto, Komachi! Respondió Achiman, con una cálida sonrisa cruzando su rostro. Shizuka, siempre la más ingeniosa, intervino con una broma juguetona. ¿Esperaste todo el día y finalmente decidiste regresar, eh? Achiman, imperturbable por su comentario, simplemente se encogió de hombros antes de tomar asiento en un sofá cercano. Sin embargo, no pudo resistir su curiosidad y preguntó. Me pregunto qué trae a Shizuka-sensei a mi casa. Shizuka suspiró, con un toque de exasperación coloreando su tono. ¿Qué opinas? Komachi, intentando aclarar la situación, comenzó, Oni-chan, esta Shizuka-ne. La reacción de Achiman fue inesperada ya que tosió abruptamente, su sorpresa era evidente. Tos, la llamas ne. La llamas ne. ¿Sabes? Ella es significativamente mayor que tú, prácticamente lo suficientemente mayor como para ser tu tía. El pensamiento de Achiman fue abruptamente cortado. HMM. ¿Qué hay de malo en que Komachi me llame ne. Replicó Shizuka, su expresión desafiando a Achiman, como si lo desafiara a expresar sus pensamientos. Uh, nada. Murmuró Achiman, sintiéndose un poco nervioso bajo su mirada severa. Komachi, aparentemente imperturbable por la tensión, continuó con su explicación. Shizuka-ne dijo que Oni-chan le quitó algo muy importante. Tos, tos, tos. Achiman no pudo controlar su ataque de tos y lanzó una mirada incrédula a Shizuka, quien parecía bastante seria acerca de su afirmación. ¿Qué pasa con esa afirmación? ¿Qué quiere decir con Tome algo muy importante? ¿Como si yo hubiera hecho algo increíblemente íntimo? Todo lo que hice fue tomar la llave de un auto. Reflexionó Achiman, sus pensamientos reflejaban claramente su confusión. Ligeramente avergonzada por la intensa mirada de Achiman, Shizuka se dio cuenta de que sus palabras anteriores podrían haber sido engañosas. Intentó aclarar su punto con determinación. ¿Qué estás mirando? Debes saber que el Aston Martin es mi auto favorito, y cuando tomaste la llave del auto, básicamente me quitaste algo muy importante. Muy bien, está bien. Ella es mayor, así que puede decir lo que quiera. Bueno, Shizuka-sensei, solo espera un momento. Iré a mi habitación y buscaré la llave para devolvértela. Achiman estaba listo para devolverle la llave ya que ella había hecho el esfuerzo de visitarla. Se levantó y se dirigió al segundo piso. Al poco tiempo regresó con la llave en la mano. Aquí tienes, Shizuka-sensei. Dijo Achiman, extendiendo la llave con una cálida sonrisa. Shizuka recuperó la llave y asintió apreciativamente. Pero a partir de ahora, no deberías beber ni conducir. Si te pido haciéndolo de nuevo, te quitaré las llaves del coche. Entendido, no necesitaré que me enseñes eso. Respondió Shizuka con una sonrisa de satisfacción, su misión cumplida. Ella no se demoró más y comenzó a despedirse. Entonces me iré. Dijo. Sin estar listo para dejarla ir todavía, Achiman insistió. ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros, Shizuka-sensei? Considéralo mi manera de compensarte por haberte hecho esperar toda la tarde. Komachi, interviniendo con entusiasmo, añadió. Sí, Shizuka-nei, deberías quedarte a cenar. La cocina de Oni-chan es deliciosa. Al escuchar la oferta de Achiman de cocinar, Shizuka levantó una ceja, ligeramente sorprendida, pero dudó. ¿No sería eso demasiado problema? Achiman la tranquilizó diciendo. No hay ningún problema. Solo es colocar un par de palillos extra. Recientemente, hemos estado solo nosotros dos, hermanos, cenando juntos. Él sonrió cálidamente. Con su hospitalidad y calidez, a Shizuka le resultó difícil rechazar la invitación. Finalmente, ella estuvo de acuerdo y dijo. Muy bien, entonces aceptaré tu oferta. No hay ningún problema. Shizuka-sensei, tú y Komachi pueden continuar jugando. Yo me encargaré de la cena. Les aseguró Achiman antes de despedirlos y dirigirse a la cocina. Al observar a Achiman mientras estaba ocupado en la cocina, Shizuka se rascó la cabeza, sintiéndose un poco avergonzada. Cocinar no era su fuerte y temía empeorar las cosas y entraba a la cocina. Shizuka-nei, continuemos nuestro juego. Esta vez, definitivamente te venceré. Declaró Komachi con determinación, negándose a admitir la derrota. Jaja, ven hacia mí. No caeré tan fácilmente. Respondió Shizuka con confianza. Aunque la cocina no era su fuerte, era bastante hábil con los videojuegos. Al ver la determinación de Komachi de ganar, no pudo evitar reírse. Los dos se recostaron en el sofá, sumergiéndose rápidamente en su feroz batalla. Mientras Achiman se ocupaba en la cocina, contemplaba el intrincado tapiz de la cocina filipina. Era un mundo culinario tejido con una rica mezcla de sabores e influencias, un verdadero testimonio de la diversa historia de la nación. En su reflexión, Achiman entendió que los recién llegados a la comida filipina podrían detectar ecos de la cocina española en sus platos suntuosos y picantes. También podrían sentir los poderosos matices chinos en los alimentos básicos filipinos como el pancit y el siotao. Y luego estaban las intrigantes adaptaciones locales de los clásicos estadounidenses de la comida rápida, como las hamburguesas al estilo filipino, los hot dogs y el pollo frito. Fue el pasado colonial de Filipinas el que esculpió este mosaico culinario, dando como resultado una cautivadora fusión de sabores orientales y occidentales. Algunos incluso lo habían comparado con la fusión asiática antes de que existiera la fusión asiática. Mientras Achiman preparaban meticulosamente los ingredientes para su plato filipino, no pudo evitar maravillarse ante la complejidad y diversidad de esta cocina. La gastronomía filipina se distinguió por su armonioso trío de sabores. Dulce, ácido y salado. A diferencia de sus homólogos del sudeste asiático, los platos filipinos no dependían mucho de las especias ni del picante. En cambio, prefirieron ingredientes como ajo, jengibre, hojas de laurel y pimienta negra. El sabor picante era principalmente una característica de solo dos regiones. Bicol y el Mindanao musulmán. Lo que realmente hizo que la comida filipina fuera cautivadora fue su mezcla de influencias. Con sus raíces austronesias, compartía similitudes con las cocinas de Indonesia y Malasia. Sin embargo, siglos de migración y colonización lo habían transformado en el tesoro culinario multifacético que es hoy. La diáspora china, particularmente de las regiones de Fujian y Cantonesa, había dejado una huella indeleble en la cocina filipina. Además, la historia de colonización de filipinas, incluido un largo dominio español que abarcó 333 años y casi medio siglo bajo gobierno estadounidense, había moldeado profundamente sus tradiciones culinarias. Esta era la cautivadora historia de la cocina filipina que Hachiman estaba a punto de saborear y compartir. En un grado algo menor, la cocina filipina también tenía influencias culinarias japonesas, indias y mexicanas. La ocupación japonesa de filipinas de 1942 a 1945 dejó su huella en ciertos aspectos de la cocina filipina. Mientras tanto, las influencias indias llegaron a los platos filipinos a través de los cipayos indios traídos por los británicos durante una breve ocupación de dos años. Si bien es posible que estas influencias no estén tan ampliamente documentadas, el impacto de la cocina mexicana en la comida filipina fue un aspecto fascinante. Esta influencia surgió de los vínculos históricos de México con el imperio español. A través de las bulliciosas rutas comerciales de los galeones, una variedad de frutas, verduras e ingredientes de México llegaron a las cocinas filipinas. En particular, muchos de los primeros pobladores de Filipinas eran españoles que ya se habían establecido y vivían en México. Este intercambio histórico contribuyó a la intrigante combinación de sabores e ingredientes que definieron la cocina filipina. Además de las influencias extranjeras que dejaron su huella en la cocina filipina, es fundamental reconocer que la comida tradicional filipina es un espejo que refleja la naturaleza archipelágica de la nación. Al igual que la cocina indonesia, las tradiciones culinarias filipinas están profundamente arraigadas en su diversidad local y regional. En todas las islas filipinas, hay una gran variedad de platos regionales, que se cuentan por cientos, si no miles. Además de estas especialidades regionales, también existen platos comunes que se extienden por todo el país, aunque con variaciones en los nombres y métodos de preparación de una región a otra. Este rico tapiz de sabores locales y nacionales añade otra capa de complejidad e intriga a la cocina filipina, convirtiéndola en un viaje culinario lleno de deliciosos descubrimientos. Bicol Express Archiman comenzó con Bicol Express, un brebaje picante de la región de Bicol conocido por su toque picante. Picó finamente chiles rojos y verdes, liberando su potente aroma en el aire. La estrella del plato, la panceta de cerdo, se cortó en tiras finas. En una sartén caliente, salteó el ajo y la cebolla hasta que se pusieron traslúcidos, luego añadió la carne de cerdo y dejó que se dorara. Luego vinieron los chiles, seguidos de la pasta de camarones y la leche de coco. La cocina se llenó del rico aroma tropical del coco a medida que la salsa se espesaba. Archiman añadió algunos camarones por si acaso, y sus colas rosadas se curvaron en la salsa hirviendo. No pudo resistirse a probarlo y el picante de los chiles le provocó un delicioso escalofrío por la espalda. Repollo rallado Mientras el Bicol Express servía a fuego lento, Archiman pasó al repollo rallado. Esta fue una guarnición sencilla pero refrescante. Cortó un repollo en tiras finas y luego lo aderezó con un aderezo de vinagre, salsa de pescado, azúcar y ajo machacado. La acidez del vinagre atraviesa la riqueza del Bicol Express, ofreciendo un contraste que limpia el paladar. Asado Para el asado, Archiman optó por preparar un suculento guiso de cerdo con un toque dulce y salado. Quemó trozos de paleta de cerdo en una olla caliente hasta que estuvieron dorados y luego los dejó a un lado. En la misma olla salteó cebollas, ajos y un chorrito de salsa de soja hasta que se caramelizaron, liberando un delicioso aroma. Al devolver la carne de cerdo a la olla, Archiman añadió anís estrellado, hojas de laurel y una mezcla de salsas, soja, ostras y oisin. Dejó que los sabores se fusionaran mientras el guiso hervía a fuego lento, infundiendo al cerdo una ternura que se derrite en la boca. Este plato prometía ser una delicia salada. Ensalada Para equilibrar la riqueza del asado y Bicol Express, Archiman preparó una refrescante ensalada. Combinó tomates maduros, cebollas rojas en rodajas finas y pepino, creando una vibrante mezcla de colores. Un chorrito de jugo de calamansí, una pizca de sal y una pizca de salsa de pescado realzaron las notas picantes, saladas y ligeramente dulces de la ensalada. Sopa misua patorá Como toque final, Archiman preparó una sopa misua patorá. Coció a fuego lento caldo de pollo con jengibre, ajo y chalotas hasta que el aroma fue irresistible. Entraron los fideos misua, delicados hilos que absorbieron la sabrosa esencia del caldo. Rebanadas de patorá, una calabaza suave, aportaron un toque de dulzura y textura tierna. Archiman no pudo evitar sentir una sensación de logro mientras contemplaba el banquete que había preparado. La mesa estaba adornada con una sinfonía de colores y sabores, reflejo de la diversidad culinaria de Filipinas. Mientras llamaba a Komachi y Shizuka a la mesa, esperaba que saborearan estos platos tanto como él había disfrutado preparándolos. Los deliciosos platos dispuestos sobre la mesa provocaron un frenesí de emoción en Shizuka y Komachi. Incluso Kamakura, su siempre vigilante compañero felino, parecía cautivado por el seductor aroma, esperando pacientemente su parte debajo de la mesa. Archiman no pudo evitar reírse al verlo y dijo, ve a lavarte las manos y luego podremos comer. Respondiendo a su directiva, Shizuka y Komachi se lavaron las manos apresuradamente, con su entusiasmo inconfundible en sus rostros. Vamos a profundizar en... Con esa entusiasta declaración, los dos no pudieron esperar más y rápidamente comieron bocados de asado para saborear. MMM, Oni y Chan, está tan delicioso. Exclamó Komachi, con una expresión de pura alegría en su rostro mientras saboreaba los sabores. Es realmente sorprendente. No esperaba que tus habilidades culinarias fueran tan buenas. Puedes competir fácilmente con los graduados de Totsuki. Elogió Shizuka, su propio entusiasmo era evidente mientras tomaba otro bocado con entusiasmo. Archiman, en respuesta a sus elogios, simplemente sonrió, dejando traslucir su modestia. Sus habilidades culinarias, perfeccionadas a través de la dedicación y la práctica, habían alcanzado un impresionante nivel 4, gracias en parte a su reciente conocimiento del Kendo. Tal como estaba ahora, tenía la máxima confianza para desafiar incluso a los miembros mejor clasificados de los 10 elite y estaba preparado para enfrentarse cara a cara con los recién graduados. Sin embargo, no se jactaba de sus habilidades. En cambio, continuó su viaje de superación personal con determinación inquebrantable, sabiendo que sus habilidades hablarían por sí solas. Capítulo 94. Avivando las emociones de Shizuka. No solo se había disparado su destreza culinaria, sino que su módulo de habilidades físicas también estaba al borde de alcanzar el nivel 4, a solo un pelo de distancia. Archiman puso algunas hebras de misua en el plato de comida de Kamakura antes de desviar su mirada hacia Komachi y Shizuka, quienes saboreaban su comida con gran entusiasmo. Una expresión levemente impotente apareció en su rostro. Komachi, no diré mucho sobre ti, pero Shizuka-sensei, ¿aún eres una niña? ¿Cómo lograste mancharte la boca con comida? Las palabras de Archiman hicieron que el rostro de Shizuka se sonrojara, provocando un atisbo de vergüenza. Bueno, es simplemente porque tu cocina es excepcionalmente deliciosa. Respondió ella. Sí, los platos de Oni-chan son increíblemente deliciosos. Intervino Komachi. Archiman sonrió modestamente. Aunque sus habilidades culinarías habían alcanzado el nivel 4, superando a la mayoría de los estudiantes de la Academia Culinaria Totsuki e infundiéndole la confianza para desafiar a algunos de los miembros de menor rango de las 10 élites, sabía que todavía tenía un largo viaje por delante en comparación con los destacados graduados de Totsuki. Como Shinomiya Kojiro, Mizuara Fuyumi y Jinako Inui. Sin mencionar a los prodigios culinarios como Yuki, Irajo y Chiro y Doji Majin, quienes se encontraban en la cima de la maestría culinaria. Ambos deberían probar algo de Bicol Express, repollo rallado y ensalada también, no solo la carne. Sugirió a Chiman. Al escuchar sus palabras, tanto Shizuka como Komachi dejaron momentáneamente de lado su escaramuza con el asado y redirigieron su atención a los otros tres platos. Guiada por el tentador aroma que flotaba hacia ellos, Shizuka fue la primera en sumergirse. Tomó una cucharada de Bicol Express, asegurándose de que estuviera generosamente cubierta con la salsa picante y la carne picada antes de dar su primer bocado. El sabor inicial fue abrasador, pero rápidamente lo siguió un estimulante picante que hormigueó en sus papilas gustativas y envolvió todo su paladar. Sus glándulas salivales se aceleraron. Segundo bocado, tercer bocado, cuarto bocado, y luego una generosa cucharada de arroz para calmar el calor. Uff, eso es increíble. Bicol Express combina espléndidamente con arroz. Exclamó Shizuka, con un rayo de sudor en la frente después de tragar. ¿En serio? Déjame intentarlo. Intrigado por la reacción de Shizuka, Komachi la imitó y se llevó a la boca una cucharada de Bicol Express con la salsa blanca. Ja es tan picante. Sin embargo, ella tuvo problemas con el picante en comparación con Shizuka. A pesar de que Achiman había bajado el nivel de picante en este plato de Bicol Express, todavía la impulsó a sacar la lengua con incomodidad. Tuvo que tomar un bocado de arroz para calmar el picante. Al observar la reacción de Komachi, Achiman le ofreció una sonrisa amable y le pasó un vaso de agua. No te preocupes, Komachi. Si el picante es demasiado para ti, no hay necesidad de forzarlo. En su lugar, prueba el repollo rallado. MMM, no esperaba que fuera tan picante. Después de beber un sorbo del vaso de agua, Komachi miró el Bicol Express con cautela. Luego su atención se centró en el plato de repollo rallado. Seleccionó un bocado y se lo llevó a la boca. Las crujientes hojas de repollo tenían un sutil dulzor y las rodajas de cerdo habían sido cocinadas hasta obtener un delicioso sabor crujiente, brindando un bocado de ricos sabores. Este plato también es increíble. Realmente eres el mejor, Oni-chan. Jaja, si es de tu agrado, siéntete libre de comer más. En el futuro, prepararé lo que desees. Sí, Oni-chan es el mejor. Mientras Shizuka observaba el conmovedor intercambio entre los hermanos, una pizca de envidia se apoderó de ella. En los últimos tiempos, a menudo se encontraba sola después del trabajo, ya sea frecuentando izakayas o pidiendo comida para llevar cuando regresaba a su apartamento. Cada vez que visitaba la casa de sus padres, ellos insistían en preguntarle sobre las fechas concertadas. Cada vez que regresaba, sus padres mencionaban sutilmente los matrimonios y sus primos formaban familias. Shizuka sintió una creciente sensación de frustración. No es que ella decidiera permanecer soltera. Simplemente aún no había encontrado a la persona adecuada. Sin embargo, mientras contemplaba la idea de encontrar el compañero de vida adecuado, su mirada inevitablemente gravitó hacia Hachimán. A sus ojos, él poseía una personalidad admirable, se preocupaba profundamente por su hermana, tenía el estatus de un reconocido autor de novelas ligeras y, lo más importante, exhibía extraordinarias habilidades culinarias. Si tan solo fuera una década mayor, sería el candidato ideal para novio. Se entregó a otro delicioso bocado del delicioso plato, saboreándolo con los ojos cerrados momentáneamente, mientras una sensación de satisfacción la invadía. Si tan solo pudiera disfrutar de comidas tan exquisitas todas las noches después de un largo día de trabajo. Pero, por desgracia, era demasiado joven. Un rastro de arrepentimiento tiñó la mirada de Shizuka cuando se posó en Hachimán. ¿Qué te preocupa, Shizuka-sensei? Hachimán notó su mirada contemplativa y se quedó perplejo. N-nada. Shizuka rápidamente desvió la mirada y decidió sumergirse en la comida. Interiormente se reprendió a sí misma por albergar tales pensamientos sobre su alumno. Lanzando una mirada inquisitiva a Shizuka, Hachimán reanudó su cena. En cualquier caso, la cena en la casa Ikigai ya continuó como de costumbre. Tokyo, Kadokawa Bunko Publishing. Sonoko, que acababa de concluir su jornada de trabajo, se estiró, mostrando su atractiva y bien proporcionada figura. En ese preciso momento, una empleada administrativa, de aspecto bastante agradable, entró en la habitación y le presentó un documento. Editor Machira, estas son las cifras de ventas de hoy de su order on-line. Gracias, Kyoko. Sonoko expresó su gratitud y aceptó el informe de ventas para su lectura. Veamos, cuántas copias vendió hoy el último volumen de Hachimán. Sus ojos se abrieron al vislumbrar las cifras de ventas. Más de 15.000 copias en un solo día. Vender más de 10.000 copias en un día ya se consideraba legendario en la industria. Incluso la estimada autora Senjunu Ramasa, conocida por la leyenda de Phantom Blade. Solo superó esa cifra ocasionalmente en sus mejores días. Esto fue nada menos que milagroso. Con el potencial de continuar con el éxito, Sonoko agarró el informe de ventas y llamó a la puerta de la oficina del editor jefe. Toc toc. Adelante. Aquí están las cifras de ventas de hoy de su order on-line. Sonoko entregó el informe de ventas y comenzó. 15.600 copias. El editor jefe quedó desconcertado cuando vio las cifras de ventas, una rara grieta en su comportamiento habitualmente sereno. Sí. Confirmó Sonoko asintiendo. Propongo que iniciemos una reimpresión inmediata. El lote inicial de 50.000 copias no durará más de 10 días. Absolutamente. Notificaré a la imprenta para que agregue otras 100.000, no, que sean 200.000 copias más. Al escuchar su sugerencia, el editor jefe de mediana edad rápidamente tomó una decisión. Machida, debes monitorear meticulosamente las ventas del libro. Informa mediariamente. Además, instruya al departamento de publicidad para que intensifique sus esfuerzos. Quiero que todos los adolescentes de Japón conozcan el nombre su order on-line. Estoy a punto de lanzar el plan de creación de deidades de Kadokawa Bunko. A pesar de que tenía unos 40 años, el editor jefe parecía exhibir un toque de Chunibyo en este momento. Capítulo 95. Una serie de buenas noticias. El plan de creación de la realidad. Al escuchar este nombre algo familiar, la expresión de Sonoko insinuaba confusión. Sí, precisamente, el plan de creación de la realidad. El editor jefe de mediana edad asintió con la cabeza y procedió a explicar pensativamente. Desde que Dengekibunko consiguió a Senjun Uramasa, el actual campeón de las novelas ligeras, no solo atrajo una oleada de nuevos talentos que enviaron sus obras a Dengekibunko, sino que también provocó que muchos autores veteranos cambiaran de lealtad. En los últimos dos años, incluso Kadokawa ha perdido a 30 de sus distinguidos autores, por no hablar de otras editoriales. Esta es la ventaja de tener un pilar. En el ámbito de las novelas ligeras. Actualmente, Dengekibunko tiene una asombrosa cuota de mercado del 40%. Entonces, en un esfuerzo por recuperar nuestra participación de mercado, yo, junto con algunos directores, concebimos el plan de creación de la deidad. Tan pronto como un autor alcance ventas diarias superiores a las 8000 copias, la editorial iniciará rápidamente el plan de creación de la deidad. Con el objetivo de cultivar una novela ligera pillar capaz de rivalizar con Senjun Uramasa. En consecuencia, ahora que Wakamono-sensei ya ha alcanzado este nivel de éxito, nuestra editorial no escatimará esfuerzos para brindar apoyo. Entiendo ahora. Al comprender el concepto del plan de creación de la deidad, Sonoko asintió y luego recordó algo. Por cierto, el editor jefe, Wakamono-sensei, me envió el manuscrito del cuarto volumen de Sword Art Online la semana pasada. Lo revisé minuciosamente y no hay problemas con el texto. ¿El cuarto volumen ya está completo? ¿Tan rápido? Al enterarse de que el cuarto volumen de Sword Art Online estaba terminado, el editor jefe de mediana edad mostró bastante sorpresa pero rápidamente inició las acciones necesarias. Si no hay problemas con el texto, comencemos los preparativos para la publicación sin demora. A medida que los rumores que rodean a este volumen general alcancen su Zenit, revelaremos el lanzamiento del nuevo volumen para elevarlo aún más. Por cierto, ahora que los primeros tres volúmenes están completos, también podemos notificar al departamento de manga para que comience los preparativos para la serialización. ¿Adaptación al manga? ¿Tan pronto? A Sonoko le sorprendió un poco que, con solo tres volúmenes, ya se estuviera trabajando en una adaptación al manga. Sí, dado el talento excepcional de Wakamono-sensei, nuestra editorial pretende ofrecerle recursos de primer nivel en todos los aspectos. Además, la actual ola de emoción presenta un momento oportuno para una adaptación a manga. Con la velocidad de escritura de Wakamono-sensei, no estoy seguro de que podremos mantenernos a la vanguardia del progreso de la serialización. El jefe de redacción, de mediana edad, irradiaba incluso mayor confianza que Sonoko, que se desempeñaba como editora de Hachiman. Muy bien, iniciaré los arreglos necesarios de inmediato. Al ver que era ventajoso para Hachiman, Sonoko no tenía motivos para negarse. Ella asintió afirmativamente y rápidamente salió de la oficina para entregarle las noticias favorables a Hachiman. A las 8 pm, dentro de la residencia Ikigaya. El cuarto volumen ya se había completado y Hachiman había comenzado a trabajar en la quinta entrega. Sin embargo, al revisar las novelas originales con su memoria mejorada, no pudo evitar notar la inclinación del autor original hacia algunos temas bastante peculiares. Muchas secciones contenían elementos de NTR, no de tipo suave sino más bien explícitos y de naturaleza explícita. Además, la narrativa estuvo salpicada de numerosos giros extraños en la trama. Naturalmente, no tenía intención de incorporar ese contenido a sus escritos. Con sus habilidades actuales, podría reimaginar completamente la historia sin desviarse del marco central. Justo cuando se estaba preparando para dar rienda suelta a su creatividad para revisar la narrativa, sonó su teléfono y el nombre de Sonoko apareció en la pantalla. Sonoko, ¿qué está pasando? Preguntó casualmente mientras respondía la llamada. La voz de Sonoko al otro lado de la línea rebosaba emoción mientras hablaba. Te llamo para compartir contigo una noticia fantástica, y no es solo una buena noticia. Buenas noticias, ¿se trata de las ventas de mi nuevo volumen? Archiman pareció tener una corazonada. Ese es uno de ellos. Se rió Sonoko, pero déjame compartirlos uno por uno. En primer lugar, felicidades, Archiman. ¿Felicitaciones? ¿Felicitaciones por qué? Archiman estaba perplejo, sin comprender del todo el motivo detrás del tono de felicitación. Oh, no te apresures, déjame compartirte la noticia lentamente. Respondió Sonoko con un toque de queja juguetona en su tono. Muy bien, mis disculpas, adelante. Asintió Archiman encogiéndose de hombros. En primer lugar, felicitaciones, Archiman. Has logrado un nuevo récord de ventas diarias de novelas ligeras. Las ventas diarias de Sword Art Online. Alcanzaron las 15.600 copias, superando el récord anterior de The Legend of the Phantom Blare. Desenjuno la masa con 10.000 copias. 15.600 copias. Al escuchar este número, incluso Archiman quedó desconcertado. Había anticipado entre 5.000 y 6.000 copias el día de la inauguración, incluso con los sólidos esfuerzos de promoción de Kadokawa. Sin embargo, la cifra real superó tres veces sus expectativas. Así es, son 15.600 copias y la editorial ha decidido imprimir 200.000 copias adicionales. Ahora tengo plena confianza en que se pueden alcanzar los 10 millones de ventas. Pero no te apresures, esa es solo la primera buena noticia. Continuó Sonoko con entusiasmo. ¿Hay más buenas noticias? Archiman comenzó a sentir una sensación de anticipación. La segunda buena noticia es que la editorial está implementando completamente el plan de creación de deidades, para apoyarte. ¿El plan de creación de deidades? ¿Qué nombre tan intrigante? Archiman no pudo resistirse a comentar, consciente de que esos planes de creación de deidades. A menudo conducían a grandes desastres en las películas. El llamado plan de creación de la deidad. Es. Sonoko procedió a explicarle el plan a Archiman, esencialmente reiterando lo que el editor jefe le había informado anteriormente. Así es como funciona. Después de comprender su explicación, Archiman finalmente comprendió las implicaciones. También podría anticipar el nivel de apoyo y tratamiento que recibiría de Kadokawa en el futuro. Exactamente, hay más. ¿Puedes adivinar cuál es la otra buena noticia, Archiman? Sonoko bromeó juguetonamente, disfrutando del suspenso. Vamos, Sonoko, no me dejes colgado. Solo cuenta la verdad. Instó a Archiman. Jaja, no te mantendré adivinando más. La tercera buena noticia es que tu cuarto volumen ya está programado para su publicación. ¿Tan pronto? Muchas gracias, Sonoko. Archiman expresó genuinamente su gratitud. Había enviado el cuarto volumen la semana pasada y ahora ya estaba prevista su publicación. Sabía que Sonoko debía haber hecho un gran esfuerzo para que esto sucediera. Jaja, de nada. Y, Archiman, tu excelencia juega un papel importante en el motivo por el que me ascenderán. En ese caso, felicidades de antemano, Sonoko. Archiman expresó genuinas felicitaciones. Si la ascendían, sin duda era un motivo para celebrar. Gracias a ti, Archiman. Debería agradecerte. Sonoko machida correspondió el sentimiento. Pero por ahora la editorial sigue generando expectación. Se espera que el cuarto volumen se publique a finales de mes. Eso está perfectamente bien. Lanzar dos volúmenes en un mes ya es extraordinario. De hecho, independientemente de la velocidad de escritura, publicar dos volúmenes en un mes era una hazaña que muchos autores de novelas ligeras aspiraban a lograr. Pero antes de que Archiman pudiera disfrutar plenamente de las noticias positivas, la voz de Sonoko sonó a través del teléfono. Y hay una buena noticia más. Capítulo 96. El deseo de Archiman por las reglas tácitas. No se apresure. Hay una noticia espléndida más. Le dijeron a Archiman. Una más. Estaba abrumado por las continuas sorpresas. Eso es correcto. La editorial tiene la intención de comenzar la adaptación al manga de Sword Art Online. De inmediato. Le informaron. ¿Adaptación al manga? Pero hasta ahora solo hemos lanzado tres volúmenes, ¿no? Archiman estaba realmente asombrado. Por lo general, las novelas ligeras esperaban hasta al menos el quinto o sexto volumen antes de considerar una adaptación al manga para garantizar que la historia pudiera mantenerse y evitar posibles problemas que condujeran a la pausa del manga. Es cierto. Debes saber que la editorial está dispuesta a dedicar todos los recursos para promocionarte. No solo la adaptación al manga, sino también la adaptación a la animación están en la agenda. Archiman, tienes que darlo todo. Enfatizó Sonoko Machida, su editora. No te preocupes, Sonoko. ¿Conoces mi velocidad de escritura, verdad? Archiman estaba bastante seguro de su velocidad de escritura. Su velocidad al escribir era algo de lo que Sonoko Machida, como su editora, era muy consciente. Jaja, definitivamente no me preocupa eso. Cuando se trata de velocidad de escritura, eres como un monstruo. TCH, atrévete a llamarme así, ten cuidado de que pueda cambiar de editor. Bromeo también a Archiman, de buen humor. No hagas eso, mi gran autor. Si cambias de editorial, no me salvaré. Jaja, ¿intentas que me quede? Bueno, depende de los beneficios que puedas ofrecerme, Sonoko. Entonces, Archiman, ¿qué beneficios quieres? ¿Beneficios? Déjame pensar, ¿qué tal si me dejas doblar las reglas contigo, Sonoko? Fuera de aquí, niño descarado. Llegas 10 años antes para eso. Además, ¿no debería ser yo doblando las reglas contigo? Aunque sabía que era una broma, Sonoko tuvo algunos pensamientos vergonzosos. Sin embargo, rápidamente se reprendió a sí misma por siquiera considerar la idea de perseguir a alguien mucho más joven que ella. Archou. Mientras tanto, de vuelta en su apartamento, Shizuka yacía en su cama, absorta en su teléfono, cuando de repente estornudó. Jaja, está bien, basta de bromas. En realidad, he estado pensando en la adaptación al anime. Archiman volvió al modo de negocios después de sus bromas juguetonas. Podemos iniciar la adaptación al anime, pero mi sugerencia es que la primera temporada abarque la historia de los primeros 6 volúmenes. Los volúmenes 4 a 6, el arco de Fire y Dance. Y los antecedentes de Halo comparten similitudes y la historia fluye a la perfección. De esta manera, podemos crear una serie semestral de 24 episodios. Con mi velocidad de escritura, produce 2 volúmenes por mes es completamente factible, y tenemos una buena oportunidad de cumplir con las fechas de lanzamiento de julio-octubre para la nueva temporada de anime. Sin duda, el contenido de los primeros 6 volúmenes podría interconectarse sin problemas. Después de que Kirito descubra la situación de Asuna en el juego Halo, la narrativa gira en torno a su búsqueda para rescatarla. Sin embargo, a partir del volumen 7, el arco Phantom Bullet. Presenta una historia completamente nueva dentro de un entorno de juego diferente. Definitivamente le transmitiré esto al editor jefe. Afirmó Sonoko. En lo que respecta a la adaptación al anime, las recomendaciones de Archiman, como autor original, tuvieron un peso sustancial. Muchas gracias por eso, Sonoko. Trabajaré diligentemente de mi parte para enviarte los manuscritos lo antes posible. Jaja, entonces adelante irá lo todo. No te retendré más. Lo animó Sonoko antes de finalizar la llamada. Archiman dejó su teléfono y se reclinó en su silla, mirando al techo. No había previsto que Kadokawa decidiera adaptar su novela ligera tanto a manga como a anime. Fue una agradable sorpresa. Mientras había contemplado estas posibilidades, su rápida realización lo había tomado por sorpresa. Sin embargo, fue un desarrollo favorable. Tanto las adaptaciones al manga como al anime le prometieron mayores ingresos. Esto lo acercó a su objetivo de acumular 10.000 millones de yenes, aunque reconoció que todavía quedaba un camino considerable para recorrer. Plan de creación de la deidad. Reflexionó Archiman, grabando las palabras de Sonoko Machida. A pesar del tono un tanto Chunibyo, delirios de grandeza adolescentes, encontró bastante atractivo el título de Dios de las novelas ligeras. Él lo abrazó. Como Kadokawa estaba comprometido a invertir plenamente en él, sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad. Por el momento, la tarea más crítica era completar los volúmenes 5 y 6 y seguir el ritmo de progreso de las adaptaciones de manga y anime. Otros asuntos podrían esperar. No importa, deja de pensar en eso y vuelve a escribir rápidamente. Murmuró para sí mismo. Archiman una vez más se sumergió en su escritura. El tiempo pasó rápidamente y, antes de que se dieran cuenta, habían llegado principios de julio. La serie Sword Art Online. De Archiman había avanzado con su sexto volumen en publicación. El ritmo de publicación de dos volúmenes cada mes no solo dejó impresionados a los expertos de la industria sino que también dejó a los lectores entusiasmados, aunque con billeteras más livianas. Si bien el precio de una novela ligera suele rondar los 800 yenes, muchos de los lectores eran estudiantes de secundaria con asignaciones mensuales limitadas. Además de eso, necesitaban presuponer manga y productos relacionados con la serie. En consecuencia, en los últimos meses, los estudiantes lectores encontraron sus billeteras considerablemente más livianas, y sus fondos fluyeron predominantemente hacia Kadokawa Bunko y Archiman, el autor, un ejemplo clásico de capitalistas malvados en el trabajo, risas. Respaldado por el apoyo inquebrantable de Kadokawa, Sword Art Online. Estaba logrando resultados sobresalientes. El sexto volumen ya había vendido casi 5 millones de copias. Además, se estaba difundiendo la noticia del próximo lanzamiento del séptimo volumen, que llegará oficialmente a las tiendas a mediados de julio. Dentro del ámbito de las novelas ligeras, Archiman se había ganado una reputación destacada, considerado uno de los autores más prometedores a punto de superar la marca de los 10 millones de ventas, siguiendo los pasos de Senjun Uramasa. Además, no se limitó solo a las novelas y adaptaciones de manga. En julio se estrenará una adaptación al anime de Sword Art Online, que abarca el contenido de los primeros 6 volúmenes. Sin duda, Archiman había acumulado una fortuna sustancial a través de las regalías de sus novelas, adaptaciones de manga y los ingresos generados por sus empresas financieras. Su patrimonio neto ahora se acercaba a los 2.000 millones de yenes. Sin embargo, era muy consciente de que todavía le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar su objetivo de acumular 10.000 millones de yenes. En un intento por acelerar su acumulación de riqueza, Archiman tomó la decisión de redoblar sus esfuerzos. Mientras continuaba con la serialización de Sword Art Online, tenía la intención de embarcarse en una nueva aventura literaria. Mientras reflexionaba sobre el tema de su próximo trabajo, Zaimokuza, sentado cerca, preguntó con entusiasmo. Archiman, las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. ¿Algún plan? A pesar de los próximos exámenes importantes, en el aula reinaba un ambiente relajado. Los estudiantes se congregaban en grupos, discutían sobre diversos temas, plenamente conscientes de que una vez concluidos los exámenes comenzarían los días más divertidos del año. Las vacaciones de verano. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!